Gracias a todos vuestros votos, estamos en el 17, subiendo, y nada, pues es un tema que he hecho con mi gran amigo Dani Moreno, que desde aquí le quiero mandar un beso enorme, y nada, pues que me acompañéis, que os acompañéis con ese tema que se llama Domino, muchas gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.